Sí, la figura de la cancha, hoy volvés a marcar y además el goleador de la Copa Libertadores. Se reencontran con la victoria, decía Hugo Balazone. ¿Son justos ganadores en este partido, Gustavo? Sí, creo que sí, creo que hicimos un partido muy inteligente, más que nada en el primer tiempo creo que estuvimos para ir arriba, pero bueno, no se pudo, por suerte muy contentos. Sabíamos que no podíamos ir regalando nada, sabíamos que era un partido muy difícil contra un tire que presiona bien, por ahí hace un juego muy luchado y bueno, tratamos de hacer el mismo juego y cuando tengamos la pelota tratar de jugar. Y la verdad que muy contentos por este grupo, se merece esto y mucho más. ¿Y cuáles son los objetivos para Racing para este segundo semestre del año? Porque este es uno de los caminos para ingresar a la Copa Libertadores. Sí, seguro, sabemos que este es otro camino que tenemos que recorrer, que es muy difícil pero bueno, que tenemos la posibilidad de seguir en esta Copa que es muy difícil, como te dije y la verdad tenemos el campeonato también que por suerte el otro día no se nos pudo escapar el puntero y creo que quedamos cerca también, así que son los dos objetivos que nos planteamos para esta segunda etapa del año. ¿Vamos a volver a ver a ese Racing que estamos acostumbrados a verlo, el del campeonato? Ojalá, Dios quiera, la verdad que estamos trabajando de a poco, sabemos que por ahí no tuvimos un partido muy bueno como lo que hemos terminado el semestre anterior pero bueno, estamos muy tranquilos que sabemos que dependemos de nosotros. Felicitaciones, oleador. Bueno, muchísimas gracias, me mando un saludo para mi señora, para mi hija y para toda la gente de Concordia. Ya está mandado, no te queda otra que ir a disfrutar. Ya, hasta luego. Gustavo.